Bien, muy buenos días. Mi nombre es Ignacio Salazar López. Asesoro en la materia de diagnóstico y fundamentación de la educación ambiental en la licenciatura en educación. ¿De qué manera influye en el ámbito social la línea especializante en la que participa como asesor? Bien, yo creo que esta especialidad es muy importante a nivel de sociedad porque es obvio, se observa siempre que la sociedad no tiene una conciencia de su medio ambiente. Muchas veces actuamos de manera irresponsable y no respetamos el medio ambiente, por lo tanto, yo creo que el hecho de generar recursos humanos en este ámbito es muy importante para la ciudad y para nuestro medio ambiente. Los regresados de esta especialidad, ¿cuál sería su ámbito de desarrollo profesional? Bien, es muy importante mencionar que el sentido de la licenciatura en educación es la formación de recursos humanos, como ya lo mencioné, pero a nivel de la educación no formal. ¿Por qué? Porque la educación formal, como todos sabemos, es la que se lleva dentro de un ámbito educativo ya formalizado. En cambio, la educación no formal es la que se lleva a cabo en la sociedad. ¿Cómo? Organizando a la gente, generar conciencia de nuestro medio ambiente, para que implementen actividades y acciones que beneficien al medio ambiente con su relación con la sociedad. ¿De qué manera esta especialidad le ha ayudado a fortalecer su ámbito de trabajo? Bueno, aquí en esta parte yo creo que mi formación es la biología y de alguna manera me ha fortalecido esta especialidad. Sobre todo yo creo que en renovar mis conocimientos. Ya hace un buen tiempo que he salido de la carrera y me ha permitido estarme actualizando en la materia. Y para mí es muy grato pues compartir esos conocimientos a mis estudiantes para crearse una conciencia responsable con su medio ambiente. ¿Qué les puede decir a los estudiantes como motivación para decidirse por esta línea especializante? La importancia de esta especialidad, como bien lo dije hace un rato, tiene que ver mucho pues con cuidarnos con el medio ambiente, de actuar de manera responsable. Y yo creo que es una buena parte, una buena oportunidad para los muchachos que se están formando para poderse desempeñar profesionalmente en esta área de lo que es educación ambiental. Hay que recordar que todo egresado de esta carrera puede llevar a cabo actividades muy importantes dentro de la sociedad. Por ejemplo, puede revisar programas de estudio, puede llevar a cabo diagnósticos dentro de su comunidad. No solamente un diagnóstico, sino puede llevar alguna programación con respecto a la educación ambiental y por qué no evaluar lo que se ha estado haciendo respecto a la educación ambiental y el medio ambiente, que es muy importante.